Si bien Aerolíneas Argentinas ya comenzó a reprogramar y a suspender algunos vuelos a los lugares concretos donde está esta epidemia del virus COVID-19, hoy el Ministro de Transporte, Mario Meoni, ratificó que la línea de bandera a partir de la próxima semana va a repatriar a todos aquellos argentinos que se encuentran en el exterior. En el Ministerio de Salud estamos implementando todas las medidas necesarias en todos los modos de transporte, de manera preventiva, acciones, entendemos claramente que la que tiene mayor impacto tiene que ver con la operación de las aerolíneas que vuelan desde los destinos determinados por la Organización Mundial de la Salud como complejos. Dentro de las facultades que nos dio el artículo número 9 del decreto que dictó el Presidente Fernández ayer, restringimos esas operaciones a partir del día lunes 17. Hasta el día martes, lunes inclusive vamos a estar trabajando, efectivamente van a estar volando y operando las aerolíneas para el transporte de pasajeros residentes de sus respectivos países, es decir, aquellos turistas que están hoy en Argentina pueden volver por las aerolíneas de sus países hasta el día lunes 16 y los argentinos que se encuentran en el exterior pueden volver en cualquier aerolínea de las que operan hacia Argentina hasta el día lunes. A partir del día martes esa exclusividad la va a tener Aerolíneas Argentinas con quien estamos estableciendo un plan de acción de vuelos a los destinos de Europa y Estados Unidos principalmente que son donde tenemos vuelos directos operando actualmente. Los destinos de China, Irán, Corea del Sur no tienen vuelos directos hacia Argentina, por lo tanto con el control de las entradas de los ingresos de Europa y Estados Unidos entendemos que estamos colaborando de manera importante para que no haya una mayor propagación del virus en Argentina y podamos tener el control que el Ministerio de Salud dispone, además de obviamente los controles que se realizan cada vez que una embarcación, una aeronave llega a los aeropuertos o una embarcación en el caso de los cruceros a los puertos argentinos. Saludamos al Presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani. ¿Cómo le va? Seriani, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, recién lo estaba anunciando el Ministro de Transporte, justamente el trabajo va a estar realizando pensando en los argentinos que están en el exterior y a través de los aviones de Aerolíneas Argentinas serán repatriados. ¿Cómo se llevará a cabo este operativo? Bueno, básicamente tenemos dos etapas. Por un lado, una primera etapa que es hasta el lunes inclusive, en la cual todas las aerolíneas que operan normalmente vamos a estar operando para hacer esta repatriación, ya sea de extranjeros hacia el exterior o de argentinos hacia la Argentina. Nosotros en concreto vamos a estar operando 19 vuelos y lo que estamos pidiendo a todos los pasajeros es que traten en lo posible de adelantar sus vuelos y cambiar sus tickets para poder entrar en esta ventana hasta el lunes y poder ser repatriados en esta operación que estamos haciendo en este momento. A partir del martes se realizarán operaciones especiales en función de la cantidad de argentinos que hayan quedado en el exterior. Lo importante que tengan en cuenta es que no van a pagar ningún tipo de penalidad ni diferencia de tarifa por el cambio de tickets. Entonces les pedimos que se comuniquen por los canales de venta que están en la página web para realizar estos cambios. Para esas personas que tienen que realizar cambios en los tickets, en los pasajes que ya tienen comprados, ¿hasta qué fecha es el ticket que se puede cambiar? Para volver hasta el 30 de junio cualquier ticket que tengan puede ser cambiado. Lo que les pedimos es que traten de hacerlo lo más rápido posible y si es en esta ventana hasta el lunes es mejor, porque tenemos ahí la operación asegurada. Más allá del... a partir del martes lo haremos con operaciones especiales en función de la demanda que tengamos. Pablo Seriani, ¿tiene el número de argentinos justamente que están en el exterior y que están deseando volver al país y en principio no lo pueden hacer? A partir de ahora sí, pero en principio no lo pueden hacer. Lo que tenemos es lo que tiene que ver con aerolíneas argentinas, que son más de 5.000 argentinos que están en el exterior, que tienen tickets de vuelta, digamos, en los próximos meses. De esos argentinos hay algunos que van a querer volver y hay algunos que a lo mejor no pueden volver por motivos laborales o por alguna otra razón en este periodo, pero bueno, ese es el orden de magnitud en el que estamos solamente en aerolíneas argentinas. Después habrá otro tanto que tiene que ver con las aerolíneas extranjeras. Concretamente, las aeronaves que van a ir en busca de los argentinos que están en este momento en Europa, donde la Organización Mundial de la Salud ha decretado que es el epicentro hoy de esa pandemia, ¿tendrá algún operativo o alguna operación de sanidad de frontera o algo particular para atraer a esos argentinos que están viniendo de la zona del conflicto? Sí, estas operaciones tienen todo un protocolo de actuación que está coordinado con el Ministerio de Salud y que está hecho en función de las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio y básicamente tiene que ver con anuncios que hace el comandante y unos formularios que la tripulación le pide llenar a los pasajeros a los efectos de verificar si tienen síntomas y en el caso de que tengan síntomas se toman medidas para el aislamiento de esos pasajeros y la comunicación a tierra de esta situación para preparar los equipos de salud a la llegada. Y por otro lado, los aviones cuentan con filtros que purifican el aire y eliminan los virus y los microorganismos del aire y un protocolo y una rutina de limpieza del avión estricta para generar una desinfección total del avión. Pablo Seriani, reiteremos cuáles son los vuelos justamente que en su momento las líneas argentinas canceló tanto a Europa como a los Estados Unidos. Lo que veníamos cancelando eran vuelos a Roma y a Nueva York que teníamos cancelados a partir de ahora. Ahora la totalidad de los vuelos a partir del martes quedan cancelados tanto a Roma, a Madrid como a Nueva York y a Miami a partir del martes y solo se van a realizar operaciones especiales. Y hasta el martes tenemos en total 4 vuelos a Madrid, 3 vuelos a Roma, 9 vuelos a Miami y 3 vuelos a Nueva York que van a estar operando hasta el martes, hasta el lunes inclusive, digamos. Y bueno, esperamos que la mayor cantidad de argentinos cambien el ticket para poder volar en esas fechas. Presidente, probablemente no tenga una respuesta concreta tal vez a esta pregunta porque es muy pronto, hay una ayuda para los argentinos que regresan desde allí, pero ¿cuál es el impacto económico que va a tener toda esta suspensión de vuelos para la línea de bandera? Bueno, el impacto todavía es difícil de medir porque todavía no sabemos el alcance que va a tener, pero bueno, tengamos en cuenta que algo así como la mitad de la facturación de la compañía tiene que ver con vuelos del exterior, con lo cual en la medida en que se vaya agravando y prolongando esta situación, va a tener un impacto de esa magnitud. Bien, Pablo Seriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, gracias por estos minutos.